Buenos días, bienvenidos a nuestra sesión para segundo grado. Les voy a... Empiecen a unirse. Empezamos con las actividades programadas para el día de hoy. Les recuerdo que durante este tiempo que esté en el curso, les voy a solicitar que me envíen, por favor, documentos de evidencias de trabajo y todo para entre hoy y mañana. Porque, por ejemplo, ahorita tuve asesorías con estas personas tomando el curso y necesito darles retroalimentación, revisar tareas y todo. Entonces, ya a ellos les dije que entre semana no los voy a atender más que los fines de semana. Entonces, por eso sí les voy a solicitar que por ahora las tareas sean, pues, entre jueves y viernes, por favor. Que yo sé que con ustedes no hay problema. Sé que ustedes son muy cumplidos. De verdad, los felicito mucho. Trabajo muy a gusto con segundos grados. Trabajan muy bien. Hola, Dania. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, a todos. Tadeo. Tadeo, I saw your picture. Vi tu fotografía. Te ves muy lindo. Yo estaba muy lindo tu reloj. Me encantó. Me encantó todo tu trabajo. Bueno, vamos a iniciar con nuestro trabajo del día de hoy. Les tengo que confesar que estaba terminando de hacer su trabajo because I hadn't so much time. No tuve mucho tiempo. Hola, Monse. Good morning. So, here is the presentation. Ya está la presentación. ¿Es tu cumpleaños, Oscar? Oh, this is amazing. Sí, como es cumpleaños de Oscar, yo creo que tenemos que cantar todas las mañanitas. No podemos continuar hasta que no cantemos las mañanitas. Pero voy a esperar a que se vea la presentación porque no me aparece todavía en mi teléfono. Just wait. Good morning, Manuel Anthony, ¿verdad? Sí. Good morning, Khaled. Good morning, Ana. Good morning, Wendy. Sí, en Julie, ya sé más o menos quiénes son los que se conectan. Ya reconozco los perfiles de sus papás. Ya sé cuándo son ustedes. OK. Bueno, antes que cualquier otra cosa, Oscar, feliz cumpleaños, mi niño. Espero que cumplas muchos, muchos, muchísimos años más. Te mando un abrazo muy fuerte y que te compren un pastel, por favor, y me guardas para cuando nos veamos, ¿sí? Me vas a guardar un poquito de ese pastel. Y vamos a cantarle las mañanitas a Oscar en inglés, ¿sí? En inglés, por favor. A la cuenta de tres le contamos las mañanitas. Sí, ya sé que son Julie y Wendy. Wendy, Tabata, es cumpleaños de su compañero Oscar, ¿sí? Para que le cantemos las mañanitas. ¿Quién más está de segundo de? Creo que nada más por ahorita. Sí, nada más ahorita están ustedes de segundo de. Entonces, conmigo, yo sé que Oscar va a escuchar que estamos cantando desde nuestras casas las mañanitas para él. Así que iniciamos. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Oscar. Happy birthday to you. Tres hurras. Hip, hip, hurra. Hip, hip, hurra. Hip, hip, hurra. Uh, bravo. Happy birthday to Oscar. Ya le mandó sus felicitaciones. Calet de segundo a todos. Kenneth también de segundo de. Hoy es cumpleaños de Oscar. Para cuando regresemos, le den un abrazo muy fuerte a su compañero. Pablo también es de segundo de. Pablo, hoy es cumpleaños de Oscar. Todos, todos los de segundo de estamos de fiesta el día de hoy porque es cumpleaños de Oscar. Bueno, pues muchas felicidades, Oscar. Y ahora sí, pues aunque sea tu cumpleaños, vamos a tener que trabajar. Aquí no se descansa ni aunque sea nuestro cumpleaños. Bueno, vamos a platicar hoy sobre las rutinas. Pero también vamos a recordar los días de la semana. Yo sé que ustedes ya se aprendieron la mayoría de los días de la semana porque estábamos acostumbrados aquí en la escuela. Todos los días escribíamos ahí arriba la fecha y escribíamos el día. Ahora que estamos por este medio, pues teníamos al monkey, pero como ya vieron, ya estoy en otro lugar. Ya no estoy en la otra, en el otro lugar donde tenía al monkey. Entonces en esta casa todavía no tengo al monkey. Pero pronto voy a tenerlo. Entonces, oh, Oscar de segundo E. Es Oscar de segundo E. Oh, ok. Es que hay un Oscar en segundo E, pero no. Ya nos dijo que no. Es Oscar el de segundo E. Bueno, de todos modos los de segundo E que andan por aquí. Tadeo, por ejemplo, Monse. ¿Quién más? Manuel Anthony. Bueno, es para Oscar de segundo E. De todos modos felicidades, Oscar. Aunque seas de segundo E, no importa. Es que hay dos Oscars. Por eso no sabía cuál de los dos era. Pero felicidades, Oscar. Good morning, Vicky. Zeus también aquí anda. Entonces, es cumpleaños de su compañero Oscar de segundo E. Ya me había equivocado. Bueno, sí, sí, yo sé que eres nuevo, Oscar. Por eso yo decía, Oscar, pues nada más tengo un Oscar en segundo. Es que sí me los aprendo casi a todos. Y cuando son nuevos, no los conozco, pero luego los veo en las listas y ya sé que estás en una lista nueva. Entonces, sí te había visto como niño nuevo. De hecho, por ejemplo, Zeus también fue nuevo. Fue de los últimos que fueron nuevos en su salón. Ya sé cuándo son nuevos. Ok, bueno, de todos modos, felicidades, Oscar. Y ahora sí, les explicaba lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a recordar lo que son los días de la semana. ¿Sí? Aunque no tengamos al monkey, vamos a acordarnos cuáles son los días y qué es lo que hacemos cada uno de los días. Buenos días. Y a Narón, otro de segundo E también. Y por aquí tenemos algunos, no son todos, porque recuerden que días de la semana son 7. Y por aquí yo nada más puse 5, pero ahorita vamos a aprenderlos. Primero, ¿qué vamos a hacer? Aparte, si ya pusieron su fecha, ahí está la fecha. Today is Thursday, October 8, 2020. Ya tenemos hasta arriba nuestra fecha. Y luego como título, vamos a poner esto. Daily routines, rutinas diarias, and days of the week. Y los días de la semana. Rutinas diarias y los días de la semana. ¿Qué es una rutina diaria? Son las cosas que hacemos de manera regular cuando es tiempo normal. We are not in pandemic. Cuando no estamos en pandemia como ahorita, pues casi no tenemos rutinas regulares porque tenemos que estar en nuestra casa. Pero cuando no pasa esto, que tengamos que estar de manera obligatoria en nuestra casa, sí hacemos varias actividades. Por ejemplo, ir a la escuela. Por ejemplo, incluso dentro de la misma escuela tenemos rutinas. ¿Qué tipo de rutinas? Todos los lunes tenemos honores, por ejemplo. O quizás los miércoles tenemos educación física. O quizás los viernes tenemos inglés. Todo eso es una rutina. Las cosas que hacemos regularmente en la semana. Wendy cumpleaños el 10. Wow, ya mero. Ya mero va a cumplir años Wendy. Bueno, qué bueno que me lo avisan con tiempo. A ver, hoy qué es. Hoy es 8. O sea que el cumpleaños de Wendy es el sábado. Wow, Wendy. Vas a cumplir años y no vamos a estar para cantarte las mañanitas. Pero sabes que te vamos a cantar las mañanitas el lunes. Hola, David. David de segundo. David Rafael. Hola, David. Welcome. Y ahora sí ponemos abajo de nuestro título. How's the weather like today? Ustedes ya sabían que siempre que poníamos la fecha abajo poníamos cómo era el clima. Entonces vamos a escribir nada más esto. Today it's, hoy es. Ya se lo saben, pero aquí se los dejé nuevamente. Y estos no los aprendimos porque Wendy dijimos que se parecía al nombre de Wendy. Y Claudi dijimos que se parecía como si fuera el nombre de Claudia. Pero no es Claudia ni Wendy, sino es Wendy y Claudi. Entonces elegimos cómo es el clima el día de hoy. Here where I am, it's sunny. Y yo creo que en la mayor parte de los lugares va a estar igual. A veces puede ser que en algunos lugares sea sunny y en otros lugares sea cloudy y en otros lugares sea rainy. Puede cambiar el clima, ¿sí? No siempre va a ser el mismo en todos los lugares. Pero hoy yo creo que sí, para todos va a ser sunny. Entonces, materiales que vamos a necesitar para nuestra sesión del día de hoy. Our netbook, nuestras libretas. Good morning, tiger. He told me tiger. Do you know where it's tiger? Me dijo tigre. Quiso escribir teacher, pero me puso tigre. And this is, I am not a tiger. Yo no soy un tigre. Good morning. Aparte de nuestra netbook, necesitamos un pencil, our pencils, our colored pencils, nuestros lápices de colores. Y hoy sí los vamos a necesitar, ¿sí? Hoy sí los vamos a usar en esta clase, en la sesión. Vamos a necesitar nuestras scissors to cut. We're going to need a glue to stick what we could. El resistol para pegar lo que vamos a recortar. And we need a book to cut. Vamos a necesitar un libro. Les comenté a sus papás que necesitábamos un libro donde pudiéramos encontrar lo que hacemos en el día. Por ejemplo, una niña jugando, otros comiendo, otros corriendo, otros yendo a la escuela, etc. Si tienen algunas dudas de cómo escribir algunas cosas, me van a preguntar por el chat y por aquí les digo. ¿Ok? Y luego vamos a necesitar nuestra hoja de trabajo. ¿Cuál es la worksheet del día de hoy? Es esta que está ahí. Es de flower. Es de la florecita que tenemos ahí. Y finalmente vamos a necesitar nuestras letras, que ya por ahí vi que algunos ya tenían sus letras. Sofía, welcome, good morning. Esas letritas les dije a sus papás que las vamos a tener recortadas de una por una. Y es bien importante que no las peguen. ¿Ok? Vamos a usarlas, vamos a formar palabras, pero no las van a pegar. Las van a dejar ahí porque las vamos a seguir utilizando mucho tiempo durante todo el tiempo que estemos llevando inglés. Así que no las vayan a pegar. Y precisamente vamos a empezar con ellas. Y vamos a escribir algunas palabras con esas tarjetitas. Entonces, sacamos nuestras tarjetitas de letras. Yo lo que les voy a recomendar es que si quieren, pueden apartar the capital letters with the smallest, with the lower letters. Las mayúsculas de las minúsculas. Ya saben cuáles son mayúsculas y ya saben cuáles son minúsculas. Entonces, vamos a utilizar nuestras letras para formar este número. Primero, primero necesitamos the letter T, the capital letter T, la letra mayúscula que es la T. Then the letter H, luego la letra H, then the letter I, la letra I, then the letter R, la R de ratón. Then the letter T, la letra T, pero ahora minúscula. And finally the letter Y, y al final la letra Y, la de Yo-Yo. Tier T. La van a formar con sus letras. No es necesario que las peguen. Como les dije, ahorita nada más estamos jugando a formar palabras. Y me pueden escribir por aquí, por el chat, qué número es ese. No se va a leer en la libreta. Tier T. Fijen cómo termina. Si termina con campanita o termina con espantasuegras. Y si saben qué número es, escríbanmelo por el chat. It's the number Tier T. What number is it? ¿Qué número es el número Tier T? Tier T. Muy bien. Ya por aquí nos respondieron que es el número 30. Exactamente. Tier T. Y sé que es el número 30 porque termina con las letras de espantasuegras. Tier T. Muy bien. Si ya formamos este numerito, ahora vamos con el siguiente. El siguiente número que vamos a formar. Muy bien. Todos están sabiendo cuál número es. El número 30. Vamos con el siguiente número a formar. Fabiola se inicia con la letra F, la F, la F de Fabiola. Yo me llamo Fabiola. ¿Sí sabían que me llamo Fabiola? Seguramente no. Porque ustedes, no sé por qué ustedes piensan que me llamo Teacher, pero no me llamo Teacher. Me llamo Nadia o Fabiola. Entonces, va primero la letra de mi segundo nombre, de Fabiola. Y luego de la capital letter F, buscamos la O. Tiene que ser minúscula. O de oso. And then look up for R. OK. Muy bien. Ya me dijeron qué número es. Then we have the letter T, la letra T. Dos veces la letra E. Y al final la letra N, 14. ¿Ya vi? ¿Qué sí saben qué número es? Es el número 14. Este es de campanita, 14. Muy bien. Muy bien. Ya tuvieron que haber formado con las letras. Recuerden, no las vamos a pegar. Únicamente las vamos a utilizar para formar palabras. Seguimos. Ahora vamos a buscar un nuevo número. Vamos a formar un nuevo número que está compuesto de dos palabras. La primera palabra va arriba. La segunda palabra va abajo. El primero es 60. Vamos a ver cuál es la terminación. Si es de espantas suegras o si es de campanita. 60. Primero va la letra S, la letra S de Santiago, de Sofía. Luego ponemos la letra I, de X letter, la letra X. Fíjense bien cuál es la terminación. Si es de campanita o si es de espantas suegras. Acuérdense que los de campanita es un solo número y los de espantas suegras sí tienen, pueden ser dos números. Luego la T, en the Y letter, 60. Y luego la palabra one, 61. Muy bien. Ya supieron cuál número es. 61. Fíjense, no es 16. Si fuera 16, sí, sería 16. Pero es 60, con espantas suegras. 61. Muy bien. Vamos con el siguiente número. Lo formamos con nuestras letritas. 90. 90. También son dos números. 93. 93. La primera, la primera letra de 90 es la N de Nadia, de 19. El nombre. 90. Y luego la I. Luego otra vez una letra N. Luego otra vez una letra E. Muy bien, 93, 93, muy bien. 93, así es. 93, excelente, muy bien. Sí están aprendiéndose los números, eso es muy bueno. Quiere decir que sí están estudiando sus numeritos. Muy bien, excelente. Si ya formamos nuestras letras, recuerden, estos no los escribimos, no es necesario que los escriban. Es únicamente un juego de introducción, pero es para aprender a utilizar estas letritas que tenemos por ahí. ¿Ok? Último número. El último número que vamos a escribir es el número 12. Número 12. ¿Qué número es ese 12? Elk. Me lo escriben, por favor. Por ahí empieza con la letra T. De Toño. ¿O de qué más? De toro también. Sí, puede ser de toro. De tortilla. De tamal. De pura comida, ¿verdad? Estoy pensando yo en pura comida. 12, 12. Muy bien, ese es el número 12. 12. Acuérdense que tiene un sonido muy parecido al de los números 2. 2, 12, 20, etcétera. Muy bien, excelente. Así vamos al tema del día de hoy. Vamos a poner como título, oh, no, ya pusimos nuestro título, pero vamos a ver, ahora sí vamos a escribir los días de la semana. Espero que sí se vean en grande esos días de la semana. Ahí los tenemos en ese dibujito. Hasta arriba dice days of the week, días de la semana, y luego tenemos de uno por uno cada día de la semana. Cuando tenemos la ceremonia, los honores a la bandera, ese día es el Monday. Ahorita van a ver, vean bien esas palabras y vean si hay algo en lo que se parecen. Si ustedes ven algo en lo que se parezcan, me pueden escribir. Me pueden decir, sí, todas se parecen en tal cosa. Y vamos a ver si es cierto que se parecen en eso. Mientras ustedes los van viendo, vamos repitiendo que otros días nos aparecen por aquí. We have Monday. Ya dijimos, tenemos el Monday. That is the very first day. Es el primer día. Then we have Tuesday. Then we have Tuesday. Good morning, Ivana. We have the Wednesday. That is the third day of the week. Que el tercer día de la semana. Then we have Tuesday. Tenemos el jueves. That is today. El día de hoy. Hoy es Tuesday. Then we have Friday. Muy bien. Ya nos dijeron por aquí en qué se parecen. Then we have Friday. Que es el día viernes, el último día que vamos a clases cuando podemos ir a nuestra escuela. Then we have the Saturday. El sábado. And then we have the Sunday. Pero fíjense ese Sunday. Si se acuerdan, ¿cómo se dice sol? Se dice sun, ¿verdad? Entonces, Sunday, el día del sol. En inglés, Sunday es el día del sol. Y sí, como nos dicen por aquí, ¿qué tienen en común? Que todos terminan con la palabra day. No se pronuncia day, ¿ok? No se pronuncia day. Se pronuncia day. Entonces, no se dice Monday, sino Monday. No se dice Tuesday, sino Tuesday. No se dice Wednesday, sino Wednesday. No se dice Tuesday, sino Tuesday. Y acuérdense que es TH. Y acuérdense que el sonido de TH es como que nuestra lengua queriendo salirse de los dientes. Así como si no pudiéramos decirla. Thursday, Thursday. Como si fuéramos unas viboritas queriendo sacar la lengua. Luego tenemos, no se dice Friday, se dice Friday, ¿ok? No se dice Friday, Friday. Y tenemos Saturday, que no se dice Saturday, sino Saturday, Saturday. Y el último día de la semana, Sunday. Como sunny, Sunday. Y es el día del sol. Muy bien, vamos a aprendernos los días de la semana. Y para esto tenemos que hacer Monday. Y ustedes van a repetir en casa. Es decir, yo digo Monday. Y ustedes como si yo fuera ustedes. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Y así con cada uno de ellos. Primero va a ser normal, luego lento, luego rápido y luego muy rápido, ¿ok? Entonces recuerden, canto yo, cantan ustedes en su casa repitiendo después de mí. Iniciamos con nuestra canción, The Days of the Week, los días de la semana. Monday. Ustedes en casa. Monday. Tuesday. 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 Wednesday. Tuesday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. Sunday. The Days of the Week, los días de la semana. OK. Ahora lo vamos a hacer despacito. Monday. Así, despacitito, que casi no se escuchen. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. The Days of the Week. OK. Ahora lo vamos a hacer muy fuerte. Monday. 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 Tuesday. Wednesday. Tuesday. Tuesday. Saturday. Sunday. The Days of the Week. OK. Ahora lo vamos a hacer muy rápido. Monday. Tuesday. Wednesday. Friday. 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 Sunday. The Days of the Week. OK. Ahora lo vamos a hacer otra vez muy lento. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. The Days of the Week. Muy bien. Si hoy es Tuesday, ¿qué día es mañana? Me lo pueden escribir por el chat. Hoy es Tuesday y los Tuesdays es el día jueves. What day is tomorrow? ¿Qué día es mañana? Look up for the days of the week and write on the chat what day is tomorrow. Me van a escribir en el chat qué día es mañana. It is Monday. It is Sunday. It is Wednesday. Tomorrow is Friday. Muy bien. Yes, tomorrow is Friday. Recuerden, no se dice Friday. Se dice Friday. Muy bien. Pregunta, what day was today? What yesterday? ¿Qué día fue ayer entonces? If today is Tuesday, si hoy es Tuesday, ¿qué día fue ayer? Estamos iniciando con el lunes, ¿eh? El que está hasta arriba es el lunes. Entonces, today is Thursday and yesterday was, y ayer fue. Muy bien. Por ahí nos escribieron hasta cómo se pronuncia Friday. Muy bien. But yesterday was, what day was yesterday? ¿Ayer qué día fue entonces? If it was Sunday, if it was Tuesday, If it was Saturday, yesterday was Wednesday. Fíjense, ahí la primera D no suena. En vez de decir Wednesday, porque ya sé que está muy difícil cómo se escribe, se pronuncia sin esa primera D. When, y luego la E tampoco se pronuncia Wednesday, Wednesday, ¿ok? Entonces, no suenan la D y la E en esa palabra, Wednesday. Yes, yesterday was Wednesday. Pregunta, cuando vamos a la escuela, ¿cuál es el primer día que vamos a la escuela? Porque hay dos días que descansamos. Y luego, para regresar a la escuela, ¿cuál es el primer día que nosotros vamos? And remember, that is the day when we have this ceremony with the flag. Es el día que tenemos honores a la bandera. I miss too much to have this ceremony. ¿Ya está extraño tener honores a la bandera? ¿Ustedes no? I do. Yo sí lo extraño mucho. So, what day is that day? ¿Qué día es ese el que estamos ahí un ratito en las mañanas? El Monday. Yes, it's Monday. Es el lunes. Cuando estamos ahí en las mañanas, ¿verdad? Que llegamos temprano, nos formamos y estamos ahí cantando la canción para la bandera, en lo que la bandera está pasando a saludarnos a todos. Muy bien. ¿Y cuál es el día del sol, entonces? ¿Cuál era el día del sol? ¿Cuál es el, les dije que iba a ser el día del sol? ¿Recuerden el día del sol, pues, hasta en su nombre lleva la palabra del sol? Porque ya sabemos cómo se dice sol en inglés. So, what day is that? ¿Qué día es ese en el que ponemos el día del sol? Write it for me. Me lo escriben, please, en the chat. It's, it is, it is Friday. Sunny. Ok, Sunny es soleado, pero el día, ¿cómo se dice el día del sol? Porque sí, Sunny es soleado, sí es cierto. Pero el día del sol, ¿cuál de esos es el día del sol? El Sunday, el domingo. Muy bien, excelente. You already know the days of the week. Ya no sabemos los días de la semana. Instrucciones. Make a schedule and tell me what you, what do you do? And, fíjense en el ejemplo. Escúchen bien lo que vamos a hacer. You are going to write this chart. Vamos a hacer como un tipo cuadrito en el cual arriba me van a poner el día de la semana. From Monday to Friday. Desde el lunes hasta el viernes. Vamos a escribirlo. Ya deben de tener ya los nombres de los días de la semana, ¿eh? Y abajo de cada día de la semana me van a recortar y me van a pegar alguna actividad que ustedes hacen en esos días. Y aquí les puse un ejemplo. Yo puse a una persona que está nadando. Y en el ejemplo escribí, on Monday I swim. Esta oración que está más marcada en color negro, vamos a escribirla con cada día de la semana. Y lo que está subrayado es la palabra que vamos a cambiar. Hola, Dana. Dana Jimena, ¿verdad? Sí, pues sí, con la otra Dana. Es la única Dana que tengo en segundos grados ahorita. Hola, Dana. Welcome. Welcome. Entonces, fíjense cómo es el ejemplo. Recuerden, primero arriba van los días de la semana. Y luego abajo de cada día de la semana vamos a poner un recorte que representa lo que ustedes hacen. Y abajo de ese recorte vamos a escribir, on Monday I, por ejemplo, en lunes. Yo nado, que aquí está subrayado. Bueno, nadar está subrayado y es la que se va a cambiar. Vamos a ver cómo se dicen algunas actividades. Primero vayan copiando esa oración, on Monday I swim, el lunes yo nado. Si quieren esa la pueden dejar así para que sea su ejemplo. Y si no tienen un recorte de alguien que esté nadando, pues ustedes dibujenlo. Que al cabo ustedes saben dibujar muy bien. Nada más van a poner a una persona, a un niño o a una niña en una alberca. Y eso es, I swim. Eso significa yo estoy nadando. Then we have, then we have the other activities. Aquí están otras actividades. La que ya vimos que es swim, nadar. Pero también puede ser jugar con sus muñecas. Aquí está, jugar con las muñecas. Play with dolls. Entonces, quiere decir que si el lunes ustedes juegan con sus muñecas, quitan la palabra swim, que es la que está subrayada, y me la completan con esta actividad. Play with dolls. Si no juegan con sus muñecas, pero sí visitan a su abuelita, pues aquí está como se escribe visitar a su abuelita. Visit my grandma. ¿Se acuerdan que en el cuento que leímos la clase anterior vimos que también se podía decir granny? Granny, ¿sí se acuerdan? Granny goes to the market, donde veíamos que la abuelita iba al mercado. Bueno, pues aquí podemos decir grandma, que es abuelita, o grandpa, si es el abuelito. O si quieren cambiar por alguna otra persona, your brother, sus hermanos, your sister, las hermanas, your mother, la mamá, the father, everybody. Or even your friends, sus amigos, sus tíos. Si requieren apoyo con alguna actividad o con una palabra, díganmelo por aquí por el chat, y ahorita por aquí escribimos. Ahorita al final les escribo cómo se dicen esas palabras que no sepan. Pero puede ser que ni van a natación, ni juegan con sus muñecas, ni visitan a nadie, sino que juegan fútbol. Ah, bueno, fíjense cómo play with dolls. Play significa jugar, jugar con muñecas. Play soccer, jugar fútbol. Quiere decir que esa palabra play significa jugar. Y si no juegan soccer, pero ni juegan con las muñecas, pero juegan, for example, with a kite. ¿Sí se acuerdan lo que es un kite, verdad? El que vuela. Pues pueden poner eso, play with kite, play kite, jugar con un cometa, papalote. Hola, Brandon. Brandon, ¿de cuál Brandon? El de segundo D o el de segundo E. Because I have two Brandons. Solo son los cinco días. Sí, sábados y domingos pueden incluirlos, pero los podemos dejar nada más de lunes a viernes, ¿sí? También podría ser que incluyan sábados y domingos, sobre todo para que no se les olvide cómo se dicen. Pero en realidad la actividad nada más se las incluyo para que me hagan un horario de lunes a viernes. Y solo con una actividad. Entonces, estas son unas actividades. Vamos con otras actividades. También, por ejemplo, cuando salimos a pasear, go out. Ir afuera a pasear a cualquier lugar, al que ustedes quieran. No necesariamente me van a decir a dónde van, pero únicamente de segundo E a A. Muy bien, sí, es que hay dos Brandon. Hay uno en el D y hay uno en el E. Por eso no sabía cuál de los dos era. Brandon, Alexis, ¿verdad? Muy bien, Brandon, qué bueno que estás por aquí. Entonces, go out, salir afuera, salir a pasear a dónde, a donde ustedes quieran. No necesariamente me van a decir, ay, go out to the market. Voy al mercado, voy al parque, voy al centro. I don't care. Eso no importa, ¿OK? Y luego tenemos otro ejemplo que es go to the market. Cuando vamos al mercado, puede ser al mercado, puede ser a Soriana, puede ser a Walmart, puede ir al mercado de abastos, pueden ir a alguna tienda. I don't care. Eso no importa. Lo que importa es que cuando salimos a hacer las compras para las cosas que necesitamos en nuestra casa. ¿OK? And then I have another activity, dance. Porque a muchos les gusta bailar, seguramente. No nada más es el ballet, es cualquier tipo de baile, ¿OK? If you go to dance, you can use this word. Vamos a bailar, o me gusta ir a bailar, o voy a bailar. Y algo que yo sé que están haciendo todos los días, pobrecitos, los tienen todos los días haciendo tarea, ¿verdad? Do my homework, hacer mi tarea. You can put it in the other days. Todos los días, ¿verdad? Pueden poner eso porque todos los días están haciendo tarea. Todos, todos los días, pobrecitos, los tienen haciendo tarea. Y el último, la última actividad, go to the park, ir al parque. Entonces, recuerden, ¿qué es lo que tengo que poner? Voy a regresar poquito, ¿sí? On Monday, porque esto es lo que hago el lunes. Pero como voy a describir ahora lo que hago el martes, en vez de poner on Monday, on Tuesday, en vez de poner en lunes, on Wednesday, on Thursday, on Friday. Y lo que está subrayado, pues son las actividades que tenemos por aquí, que son las que pueden cambiar. To swim, play with dolls. Acuérdense que también incluso aquí en vez de dolls, en vez de muñecas, pueden decir, I play with my bicycle, con mi bicicleta. I play with my skateboard, con mi patineta. I play with the, I don't know, with a teddy bear. Con un osito de peluche, ¿verdad? You have the chance. Tienen la oportunidad de cambiar esas palabras, esos juguetes, por algún otro. I'm so sorry. Can you hear the dogs? Pueden escuchar a los perros, I have the dogs here with me. Están jugando aquí conmigo y se oyen mucho. Ok. El siguiente, visitar a la abuelita o visitar al abuelito, al papá, a la mamá, a los hermanos, a las hermanas, a los tíos, a las tías, etc. Play soccer, jugar fútbol, pero en vez de fútbol puede ser play basketball, jugar a básquetbol, play baseball, play volleyball, cualquier tipo de deporte, lo podemos cambiar. Go out, ese sí dijimos no cambia, es salir a pasear a cualquier lugar, pero cuando salimos de nuestra casa, eso es go out, no importa dónde vaya. Go to the market, ir al mercado y recuerden puede ser Soriana, Walmart, el mercado de abastos, Waldos, a donde quiera que ustedes vayan. Dance, bailar, do my homework, hacer mi tarea, que ya dijimos que eso es lo que están haciendo todos los días. Y go to the park, ir al parque. Entonces, esa palabra go, que fíjense, está aquí en ir afuera, ir al mercado, ir al parque. Entonces, esa palabra go significa ir, ¿ok? And this is the activity for today. Ahora, esa lo pueden hacer más tarde si ahorita no tienen tiempo de recortar y de pegar. Ahora vamos, vamos a hacer nuestra hojita de trabajo, que es la que les pedí, de la flor y de los días de la semana. Ahí nos pide tener algunos colores. Vamos a ver cuáles son los colores que nos pide. Para eso vamos a tener que irnos a la parte de abajo de la flor. Nos pide, para el día Sunday, el color red. Entonces, en mi flower, I'm going to look up for Sunday, voy a buscar el día Sunday, que ya saben ustedes qué día es. Y si no saben, hay que recordarlo, que es el día del sol. ¿Y cuál es el día del sol en inglés? Pues ya lo saben. Y ese pétalo del día Sunday lo vamos a pintar en color red. Entonces, todos tomen su color red y van a pintar ese pétalo en color red. If you want, you can do this, but at the end. Si quieren, ahorita nada más busquen el Sunday y encierren la palabra Sunday con el color red para que sepan de qué color va a ir y puedan continuar con los demás pétalos. Porque a lo mejor no vamos a tener tiempo de hacerlo juntos, ¿no? No vamos a tener tiempo, de hecho. OK. Vamos con el segundo color que necesitamos, que es el color yellow para el pétalo del día Monday. Ya saben cuál es el día Monday, we say this is the very first day of the week. Es el primer día de la semana. It's the day when we go back to the school, cuando regresamos a la escuela. It's the day when we have the ceremony to the flag. Tenemos nuestra ceremonia, nuestros honores a la bandera. And the Monday y el lunes es el día de la luna. Entonces, el domingo es el día del sol y el lunes el de la luna. OK. And the Monday is going to be in yellow. Buscamos nuestro color yellow, encerramos o nada más recalcamos la palabra Monday de ese pétalo para saber que ese es el día Monday y que tiene que ir de color yellow. Luego, vamos a necesitar el color pink. Todos, todos busquen entre sus colores el color pink. Si ya lo tienen, vamos a buscar el pétalo del día Tuesday. Pero acuérdense, no es el de Thursday. El de TH no, es el de Tuesday. El día que viene, después del día de la luna. Y lo vamos a pintar ese pétalo de color pink. Quiere decir que nuestra flor is going to be colorful. Va a estar llena de muchos colores. Muchos, muchos colores. Yes. Entonces, encerramos esa palabra Thursday para saber que ese pétalo va con el color pink. Y luego nos vamos con el siguiente color que necesitamos que dice ahí que para el día Wednesday va a ser el color green. Green, buscamos el pétalo del día Wednesday. Recuerden que se pronuncia Wednesday. La D y la E no suenan. La primer D. Wednesday. O suenan muy poquito. Wednesday. Entonces, para ese día Wednesday necesitamos el color green. Green, 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 que es el de los grillitos. Y podemos repasar las palabras o podemos pintar alrededor únicamente para recordar cuál es el color de ese pétalo. Y luego buscamos el color orange. Y ese color orange sí es para el día Thursday, el de TH. Thursday. Cuando hacemos el sonido como de serpiente, como si fuéramos una serpiente queriendo hablar. Thursday. OK. Thursday. Y luego buscamos el color blue. Y para ese color blue vamos a pintar el último día de la semana en el que vamos a la escuela, que es el día Friday. El día Friday va con el color blue. El día Friday va con el color blue. Y nuestro último día, nuestro último pétalo de esa flor, it's going to be purple. And it's going to be a color purple. And it's going to be a color purple. Va de color purple. ¿Cuál es el color purple? You already know this. Ya saben cuál es. Y es para el día Saturday. Y es para el día Saturday. Y así vamos a terminar nuestra flor. Entonces, ¿qué es lo que me van a mandar como trabajo de esta sesión? Uno, sus actividades que realizan de lunes a viernes. Ya saben, porque me preguntaron que si nada más de lunes a viernes o también sábado y domingo. Si quieren, pueden incluirlas todas para que practiquen y para que no se les olviden los días de la semana. Y segundo, esta florecita. Pero la florecita tiene que ir coloreada de acuerdo al color que nos dice delante de cada día de la semana. ¿Ok? Y ya ustedes la pueden decorar. In the middle of the flower. En el centro. If you want, you can put a leaf. Una hojita. Un tallo. I don't know. You are going to decorate the flower. Ustedes decoren su florecita, pero decorada de acuerdo a los colores. ¿Ok? Ok, píntenla como ustedes quieran, decórenla como ustedes quieran, pero con cada color que nos diga en nuestra presentación. In our worksheet, I mean. Nuestra hojita de trabajo, más bien dicho. Entonces, recuerden, si nos preguntan nuestros papás que para cuándo tenemos que mandar esta tarea, hay que decirle que en esta ocasión y durante el tiempo que esté dando mi curso, nada más puedo recibir jueves y viernes. Viernes a más tardar a las 10 de la noche, porque sábados y domingos me voy a dedicar exclusivamente a las otras personas que estoy trabajando. Ahorita antes de con ustedes, de hecho, estuve en clase con ellos, pero ellos ya saben que entre semana todo ese tiempo es exclusivamente de ustedes. Y para ellos va a ser el fin de semana. ¿Ok? Por eso sí es muy importante que nada más estemos enviando en jueves y viernes todo su material, todo lo que ya tienen. Por favor, si no me lo alcanzan a mandar en viernes, ya no me lo manden en fin de semana. It is going to be over next week, hasta la siguiente semana, because I won't recite. No voy a tener, de hecho, ni siquiera voy a tener conmigo mis listas de registros. Iba a ser única y exclusivamente para las personas que tomen el curso. So, this is the end of our class. Vamos a terminar aquí entonces nuestra clase. Recuerden, las actividades que realizan de manera diaria, hay que cambiarlas. Ahí vimos cómo se escribe cada cosa. It's not necessary to complete with another kind. No es necesario que completen con más información. Ahorita todo es muy sencillo. Nada más que empiecen a relacionar conceptos. De hecho, básicamente en esta clase es aprenderse los días de la semana y relacionar o tratar de recordar los días de la semana por actividades que realicen. And that's it. So, take care, guys. Cuídense mucho. Terminen sus tareas. Términenlas a tiempo para que estén libres todo el fin de semana. En sillón Monday. Nos vamos a estar viendo el lunes. Ya nos vamos a quedar con estos 2 días. Ahora sí les prometo que en cuanto tenga tiempo nos vamos a juntar para saludarnos, ¿sí? Ahorita no voy a poder porque estoy en el otro curso. Pero en cuanto termine el otro curso, nos podemos juntar uno o 2 días de la semana por medio de Zoom o por medio de Google Meets para trabajar. Ok, adiós, adiós, Julie, Wendy. Adiós a todos los que estuvieron por aquí. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Pórtense muy, muy, muy bien. Y me mandan sus tareas muy bonitas. Ya saben que a mí me encanta recibir sus tareas. Y una vez más, feliz cumpleaños para Oscar y feliz cumpleaños para Wendy. Que aunque no vamos a estar el sábado, que es su cumpleaños, el lunes vamos a cantarle sus mañanitas. Adiós, Kenneth. Goodbye, everyone. I love you so much, guys. Los quiero mucho. Cuídense. Goodbye, goodbye.